Voy a ser una gran doctora, voy a curar a muchos niños, voy a tener mi doctorado, voy a ir a cursos, voy a tener mi maestría. Esta niña que dibuja sus sueños en el horizonte es la dulce princesa de un castillo que cada día lucha con un dragón que habita en su cuerpo y siempre sale victoriosa. En realidad yo nací ya fracturada, desde bebé. Cuando yo tengo una fractura, bueno claro que es doloroso, pero ya me acostumbré a eso. Una heroína de 11 años y 80 centímetros de altura, pero con una fortaleza gigantesca para soportar lo que pocos podrían. Glesmín es una niña de cristal. Nació con osteogénesis imperfecta, una rara enfermedad que reduce la producción de colágeno en los huesos, volviéndolos extremadamente frágiles. He aprendido toda mi vida a aliviar con los dolores de mis fracturas. Entonces poco a poco uno se va adaptando. Yo entiendo que algunas veces las personas puedan tener miedo, pero tampoco hay que llevarlo al extremo. O sea, por decir, si me tocan no me van a hacer daño. Yo soy muy feliz, no soy pobrecita. Sí, Glesmín es una niña de acero. La suma perfecta de Henry, otro hombre de cristal, y Gisela. Una pareja que encontró en las diferencias la lógica del amor. En una reunión con personas con discapacidad, ella era voluntaria. Nos fuimos relacionando, me enamoré, empecé a enamorarla, y finalmente terminamos haciéndonos más que amigos. ¿Y en su caso? ¿Fue un conflicto o no? A veces Dios nos pone en el camino muchos hexáculos, ¿no? Y es donde creo que yo merecía esto para poder encontrar el verdadero amor en esta vida, ¿no? A pesar que me decían, no, vas a ser una enfermera. O sea, siempre hay un poco de complicación. Pero no, yo lo levanté y sigo adelante. Glesmín y su hermano de cinco años son el resultado de 13 años de un matrimonio que vence los imposibles. Henry es ingeniero electrónico, tiene una maestría y es un destacado trabajador del Congreso de la República. ¿Cómo la ha criado? He tratado de darle el cariño y la confianza para que ella pueda sentirse protegida, pero capaz. Si tú tuvieras que identificarla con algún héroe, ¿con cuál sería? Iron Man. ¿Iron Man? Claro, solo quítenle la pancita y ya. El resultado, una niña de fortaleza inquebrantable que a los seis años creó el Mundo de Iglesita, su canal de YouTube, para contar al mundo que tenía un hermanito. Hola, amigos. Mi hermanito ya nació. Mi hermanito ha estado conmigo varias veces, muchas veces. Ayer ha estado conmigo. Así que disfruten el Mundo de Iglesita, no se lo pierdan. Glesmín ha participado en todas las actuaciones. Juega a la liga, está en el coro, es la encargada de los discursos escolares y es la mejor alumna de matemáticas de su salón. La raíz cuadrada de nueve menos la raíz cúbica de ocho más la raíz cuadrada de veinticinco más la raíz cuadrada de cuatro menos la raíz cuadrada de treinta y seis. Y ocho menos seis, ¿sabes? ¿Sale dos? Sí, tan simple y sencillo como son. Acá son las olimpiadas cuando ganamos. Y acá está, y acá está la chicoteca que yo decía, esa es de segundo grado. ¿Qué es una chicoteca? Una discoteca, pero como para niños. ¡Es de lo mejor! Una chicoteca es una actividad muy legendaria. ¿Legendaria? Legendaria. Hay humo falso, hay un DJ, hay luces, hay mucha música. ¿Ah, sí? ¿Y tú bailas también ahí? Sí. ¿Y cómo bailabas? Eso. Una princesa valiente que hoy, sin embargo, se ve enfrentada al monstruo más mezquino y hostil, la discriminación. Lamentablemente el colegio en el que ha estudiado la primaria no tiene secundaria. Nos vemos obligados a cambiarla y amarga ha sido esta experiencia porque la mayoría de colegios bloquean el acceso a una persona con discapacidad. Ellos deben más que nada no limitarse a lo que es la discapacidad, sino más que ver la habilidad de ella como persona. Eso no quería, no quería. Gisela no puede contener su impotencia. Lleva nueve meses buscando una vacante para su hija, pero al menos diez colegios religiosos de Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel le han cerrado las puertas. ¿Por qué es una sanidad? Por la impotencia. Porque yo quiero a mi hija verla crecer. Quiero que sea como... Que sea yo mejor que su papá, mejor que yo. Los ojos de Gelesmín también se ensombrecen. La ignorancia de los llamados educadores provocan lo que ni las fracturas habían podido. Lastimar su corazón. Sí me da mucha tristeza porque ellos se supone que son los que dan el ejemplo. La discriminación es una cosa que no debería existir en realidad. Se debería extinguir como los dinosaurios. Pero no se ha extinguido. Y con eso han puesto en peligro el futuro de esta pequeña que a sus once años ya es una líder natural. El alma de su colegio, San Lucas, a donde regresa emocionada tras unas semanas de ausencia por una fractura en la pierna. Tanto amor por momentos nos da miedo. ¿Podría ese cariño dañar a la frágil Glesmín? No. El amor fortalece. ¿Quién enseña más a Glesmín? ¡Yo! Es una niña muy inteligente, muy minda, muy amiguera. Es la mejor amiga que alguien podría tener. ¿Cómo han aprendido a manejar el tema de que ella es un poquito frágil? Supimos que estaba en silla de ruedas, empezamos a aprender a manejarla, ¿no? Y luego como que ella nos enseñó varias cosas, sus valores, sus virtudes. El sexto C aprendió desde el primer grado a amar las diferencias, a cuidar a Glesmín en los recreos, a incluirla en todos sus juegos, a saber que esas diferencias son parte de la vida. No entienden por qué los adultos no comprenden. Yo creo que están equivocados, ya que Glesmín desde que entró nos ha enseñado tantas cosas que ninguna niña tiene. No porque ella tenga esa discapacidad, tenga discapacidades mentales, ella es súper inteligente y tampoco la excluimos de cualquier sitio, siempre va con nosotros y hasta en la educación física trabaja. Si las escuelas le abren las puertas, se va a ganar una presidenta de Perú, porque de verdad que tiene muy buenas ideas. Es una líder y tiene un gran talento, o sea, no se la pierdan. Los colegios dicen que no pueden recibirla porque no están adecuados, que sus aulas están en el tercer o cuarto piso, que ella no va a poder. ¿Cómo se solucionó el problema aquí? El aula de ella no pasó a segundo piso nunca, o sea, así de sencillo. Esa buena decisión permitió que todos ganaran una invaluable lección de vida y amor. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Cuenta la gente una historia de amor que empezó justo en esta ciudad. Dicen que niños felices y pobres llegaron a este lugar. Pero durante nueve meses, diez colegios de la capital se han negado siquiera a conocerla. Diez puertas cerradas que, según Gisela, llegaron al límite primero en el colegio agustiniano de los hermanos Recoletos. Fui como una mamá y una niña regular, pero ya en el proceso les dije que el inconveniente es mi hija que tiene silla de ruedas. Entonces, un poco que me dijeron, no, ese niño, ahora se preocupe, nosotros somos inclusivos, ¿no? Bueno, las secretarias. Pero ya cuando me llaman por teléfono, el director nos cita. Nos dijo, somos un colegio inclusivo, pero no podemos recibir a su hija por la misma condición de la silla de ruedas. Recoja su dinero y mejor busque otro colegio. La respuesta, recuerda, habría sido la misma en el colegio El Carmelo de Pueblo Libre, donde habrían tenido otra estudiante de cristal. Allí, dice, ni pasó la secretaría. Yo le comenté, una amiga mía me ha recomendado porque ella estudió acá, ¿no? Tiene la misma discapacidad de mi hija. Sí, Coco la conozco, me dijo, pero fueron otras épocas. Ahora no podemos recibirla. ¿Preguntaron si la niña era una niña capaz y estaba aprobada o ya nunca le preguntaron después de eso? No, no, ya nada, solo le dije que usaba silla de ruedas. Quisimos conocer sus razones para negarle la educación a esta niña, primero en el agustiniano. La hija es una niña que incluso le habían recibido la inscripción y se la devolvieron. No es que hoy no hay lugar donde le hizo, se le preguntaron que mañana no se estaba comunicando. Nunca se comunicaron. En El Carmelo sí nos recibieron y lo hizo la misma secretaria. A mí no ha venido alguien y me había dicho, silla de repente, adelante, yo no le digo. ¿Usted recibiría a una niña con estas características? Bueno, eso yo tendría que consultar. ¿Pero por qué consultar? Si es una niña que estudia, que aprende perfectamente, alguien que es destacada, estudiante. No, claro, viene con sus papeles en orden. Nosotros reclamamos, pedimos esa documentación. Gisela hizo la denuncia en la Defensoría del Pueblo. En El Carmelo no llegó a inscribir a Glesmín, pero en el agustiniano sí, y con los documentos intervinieron. El colegio retrocedió aceptando admitirla, pero su familia ya no quiso. En este caso, el director nos lo comentó directamente, había vacantes, y el director lo que decía es, efectivamente, nosotros podemos recibir a la niña, a Glesmín. Sin embargo, el temor del director era que la infraestructura del colegio era una infraestructura que no garantizaba el que la niña pueda estar protegida, diríamos. Con esta preocupación por no garantizar, simplemente se deshacienda el problema, evitando que ella se inscriba. En 2008, Perú suscribió un Tratado Internacional de Protección a Discapacitados, determinando que instituciones públicas y privadas deben adecuarse para tratar a todos por igual. Hoy es letra muerta para el millón y medio de peruanos con algún tipo de discapacidad. A dos semanas de acabar la primaria, Glesmín recorre el universo del que ella aún es la reina, el espacio donde nadie la ve distinta. ¡Llegamos a extrañar! Glesmín asistirá a la clausura y seguramente se llevará un diploma. Todos comenzarán a extrañarla, mientras paradójicamente afuera su madre sigue buscando, rezando para que respeten su derecho a estudiar. Señores directores, les pido por favor que me dejen estudiar. No me discriminen, quiero que me conozcan. Quiero yo algún día llegar a ser una profesional, así que por favor no me discriminen y déjenme estudiar. ¡Gracias!